Que ojetes, me cae de madre, si señor Oigan, donde están las mujeres que quieren ver un show de solo para hombres Ah, y fíjate que, Adi, las chavas de allá dicen, no, yo quiero verlo Yo les pregunto, vienen solteritas o vienen acompañadas Ustedes digan, solteras o acompañadas Chicas solteras, donde están Ay wey, si hay mujeres solteras Levanten la mano todas las chicas que vengan solteritas En serio, que no es de pena Levanten bien la mano A ver, yo voy a regalar una playera Es más, no la voy a regalar yo La va a regalar mi patróncito Sí señor, patróncito aquí está de ese lado Regálenla A ver, acérquese de ese lado porque le van a regalar una playera de acuerdo a Venezuela Pero escuchen bien Si ustedes gritan bien pinche fuerte Hasta allá se las va a aventar ¿A quién? A ver, a ver El grito de las mujeres No, 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 patróncito no la aviente Espéreme El grito de las mujeres Ay wey Otra vez El grito de las mujeres A ver Ahí les va Oye Taz Taz, súbete allá los barfles para que te vean que vas a aventar la playera Súbela, súbela Súbete Ahí A ver Las mujeres que griten más fuerte les va Ahí está una Ahí le va la segunda Y el grito de las mujeres Ahí les va la otra Sí señor Claro que sí señores Vamos a tocar el más éxito de las cordas de Venezuela Para todos ustedes Si o no compare a Di Y esto que dice más o menos así Y para toda la gente bailadora Oye Sí señor Hoy voy a tomar Hoy yo voy a tomar Para olvidar Donde se engañó Donde la mujer te ame Donde a mi alma Ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor Sí señor De amor Oiga, mozo, traiganos más y más y más te quiero tomar Oiga, mozo, traiganos más y más y más te quiero tomar Ahí se me fue Ahí se me fue Se llama Hoy voy a tomar Sí señor Y el saludo para Y el saludo para el saludo para el saludo para el saludo para el saludo y más te quiero tomar tomar para olvidar un desengaño, la mujer que amé con toda mi alma, ahí se me fue. Y por eso te voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella, y por eso te voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor, de amor. Oiga mozo, tráiganos más, y más y más, te quiero tomar, oiga mozo, tráiganos más, y más, y más, te quiero tomar. Oiga mozo, tráiganos más, y más, y más, te quiero tomar, oiga mozo, tráiganos más, y más, y más, te quiero tomar. Oiga mozo, tráiganos más, y más, y más, te quiero tomar, oiga mozo, tráiganos más, y más, y más, te quiero tomar. Hoy voy a tomar, éxito del sonido cóndor, sí señor. ¡Ahí se aplaude, ¡ahí se aplaude! ¡Ahí se aplaude, señores!